Hola, me llamo Xero Caña y soy la jefe de estudios del colegio y os voy a hablar de nuestra oferta educativa. Pasado a la enseñanza secundaria obligatoria, nuestro centro ofrece las mismas posibilidades que los otros centros públicos de marzo, tres bachilleratos, ciencias, humanidades y ciencias sociales. Desde cualquiera de estas tres ramas se puede acceder a cualquier carrera universitaria, incluso a las carreras universitarias artísticas, porque como vosotros sabéis el bachillerato de arte solo lo podéis estudiar en Jaén, pero las carreras artísticas no tienen una nota de acceso alta, por lo que desde cualquiera de los otros tres bachilleratos se puede acceder perfectamente. Por nuestro centro han pasado miles y miles de alumnos y alumnas y los resultados tanto en bachillerato como en selectividad han sido muy buenos. Prácticamente todos los que empiezan el bachillerato lo acaban, lo acaban con buenos resultados y todos los que presentamos en selectividad aprueban y lo hacen con buenas notas. Prueba de ello son los muchos profesionales que tenemos aquí en la ciudad de Marto y que han sido alumnos de este colegio. Si veis más lejos, nuestro alcalde fue alumno de este centro.